Hola, Dios les bendiga. Hoy quiero enviar un mensaje de esperanza y bendición a todos aquellos líderes y maestros que continúan con la gran comisión de llevar la palabra de Dios a nuestros niños y nuestros jóvenes, a las nuevas generaciones. Y quiero invitarles a dar una milla extra. Ya tenemos varios días en cuarentena, varias semanas en las que estamos en casa y distanciados físicamente. Sin embargo, estamos seguros que implementando algunas estrategias podemos seguir trabajando con nuestros niños, nuestros jóvenes y estar cerca de sus corazones. Quiero compartir con ustedes cinco estrategias que nos pueden ayudar a seguir trabajando con nuestros ministerios infantiles o juveniles. Primera estrategia, haga una llamada telefónica, pónganse en contacto con ellos por mensaje de texto, por nota de voz. Pregúntele cómo está, cómo se siente, qué inquietudes tiene y cómo le puede ayudar. De qué manera puede orar por ellos. La segunda estrategia, dedique tiempo a escucharles. Escuche cuáles son sus respuestas, sus necesidades, sus inquietudes. Tercera estrategia, ore por ellos en ese momento. Siempre estamos orando por nuestros niños y nuestros jóvenes en nuestro tiempo de devocional o en nuestro tiempo de intercesión y oración. Queremos invitarlos a que ustedes oren por sus niños o por sus jóvenes en el momento en que se pongan en contacto. Al escuchar cuáles son sus necesidades o inquietudes, puede enviarle una oración escrita, puede hacerlo a través de la llamada telefónica o enviándole una nota de voz con su oración. Como cuarta estrategia, les invitamos a que puedan grabar un video o una nota de voz en donde compartan con sus niños y sus jóvenes alguna enseñanza, algún versículo, alguna reflexión, alguna palabra de motivación que Dios ponga en sus corazones y que quiera compartir con ellos. Y finalmente, nuestra quinta estrategia, consulte los recursos que tenemos disponibles de forma gratuita para ustedes, para que hagan este trabajo hacia las nuevas generaciones. La aplicación de la Biblia para niños, la película En tus manos, El Dios hombre o Lumo y cualquiera de los libros de vida que están disponibles en la aplicación YouVersion. Si ustedes quieren tener información acerca de nuestros recursos, pueden ponerse en contacto con las direcciones nacionales en sus países o escribir un a info.avivemos.net. Y recuerde, la iglesia y el ministerio no es un espacio físico. Somos cada uno de nosotros, nuestros niños y nuestros jóvenes, y podemos estar cerca de sus corazones a pesar de la distancia física. Los dejo con este versículo, Gálatas 6.9. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, cegaremos. No nos rendimos, seguimos avanzando en la misión de llevar la palabra de Dios a los niños y jóvenes en el mundo. Dios les bendiga.